¿Alguna vez te preguntaste lo que significa preparar un remate de Hacienda en expectativas, inversión de dinero, logística, recursos? Para que después tengas que tomar la decisión de no hacerlo precisamente porque lo que conviene es eso, cancelarlo en lugar de seguir adelante. Más cerca de lo que creemos. Mucho menos lejos de lo que pensamos. Lo que sucede nos pasa a todos. Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. Ya llevamos mes y medio largo con esta decisión de haber restringido las exportaciones de carne. ¿Cómo se está notando esto en los remates de Hacienda y cómo se está notando también en la góndola, en la carnicería? Hablamos con Ariel Saenz, consignatorio de Hacienda y también propietario de carnicerías. Señor productor, utilice la Yocal MG 3500 de Agrofarma para prevenir las pérdidas por hipomagnesemia en su rodeo. Producto con alta concentración de magnesio, además de calcio, fósforo, oligoelementos y aminoácidos. Una solución de laboratorio Agrofarma. Me tocó un remate en Adelia María la semana pasada y te puedo asegurar que el nivel de estrés que padecimos el día previo a quienes componemos la firma fue muy importante. Precisamente porque fue cuando se estaban retirando los operadores de la carne. A partir de ahí iniciamos un proceso de comprometer a los compradores, más allá de que su límite o su poder de compra era escaso. Por eso nos acompañaron y lógicamente que tuvimos que ver que esa vaca que iba indefectiblemente con mercado china, por ahí era la posibilidad de que algunos productores te la enviaran a campos, compraran como invernada digamos, un poco para sostener los valores y no vernos obligados a hacer lo que dijiste vos de volver a los campos. Eso no sucedió puntualmente en nuestro remate. Sí estoy al tanto que en algunos ha sucedido. Yo creo que en algún momento y en el corto plazo debería solucionarse. Si no, creo que va a ser una cosa bastante crítica, mucho más crítica de lo que es. Realmente sí, en cuanto al próximo remate estamos en dudas de realizarlo y cuándo hacerlo, ¿no? Precisamente para ver si aparecen nuevos mercados o esto tiene algún viso de solución. Para hacer un plan ganadero creo que tienen que estar convocadas todas, todas, todas las puntas. Pero todas, gobiernos, frigoríficos, productor mediano, chícolas, todas las entidades. Porque esto ya se quiso hacer y nunca se prosperó. Por ese lado viene el esceptísimo porque deberían estar todos convocados y quizás lo más importante sea dejar de lado esta medida que se tomó del recorte de exportación y creo que eso es fundamental para sentarse a dialogar. Obviamente que lo que más afectó, después la cadena fue afectando a otras categorías pero inicialmente fue la vaca, la vaca que iba a China, la vaca sobre todo manufactura, conserva y algo a la gorda. Los precios veníamos manejando valores de 100 a 120 pesos en esas categorías y hoy se están colocando entre 50, 55 hasta 70 pesos, o sea que la baja fue bastante grosera. Después sí traccionó para atrás todo lo que es el novio mediano y pesado que es lo que también tenía salida de exportación y justo son categorías que difícilmente se consumen en nuestro país. Creo que por ahí viene un poco lo poco racional, si se quiere, de las decisiones, ¿no? Porque acá no se come la vaca, mucho menos la vaca conserva y manufactura. Y el novio pesado tampoco. Esta última medida, digamos, si la medida del 2006, si no me equivoco, fue la otra, hizo que mucha gente dejara de lado la hacienda. Los que siguieron ante esta nueva medida y por ahí con gente más joven que está manejando esos rodeos, yo veo que también es mucha, mucha desazón y bueno, lamentablemente cuando te digo me involucro y lo pienso porque no hace más que esas personas piensen más en volcarse a sistemas agrícolas que ganaderos. El precio de la carne, si vos me decís cuando las medidas se efectuaron, pasaron 10, 12, 15 días que podríamos decir no surgió de efecto, se dijo de hecho, porque los valores no solamente se mantuvieron sino que subieron. Pero hoy, y esto no lo atribuyo, o sí a las medidas del gobierno, pero hoy sí la hacienda bajó y seguramente que en las carnicerías, tal es el caso de la nuestra, los precios ya están por debajo a lo que venían estando. Centrarse en una charla sobre la carne creo que es larga, porque si vemos lo que valen el resto de las cosas, por ahí creo humildemente que la carne tiene mucha más accesibilidad que otros productos de la canasta, ¿no? En el corto plazo se va a lograr dominar lo que decís vos de que baje el precio de la hacienda. A mediano y largo, como te dije yo, si todos están pensando por ahí vincularse más a sistemas agrícolas y dejar de lado la ganadería, esto todo bien sabemos que es oferta y demanda. Seguramente vamos a tener una oferta más acotada y los precios por ende van a tender a subir. El productor agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos, silobolsas, distribuidor oficial AGCID. El productor, el valor de un compromiso. La Sociedad Rural de Río Cuarto informa que este viernes se suma a la convocatoria en San Nicolás para reclamar por trabajo, educación, justicia, salud y producción. Gracias por acompañarnos cada semana y ya sabés, la cita es acá. La semana que viene nos reencontramos.